Mezcla café con alcohol y no pararás de agradecérmelo. Si miras hasta el final, vas a aprender un truco insólito que pocas personas conocen. Para comenzar, nuestro consejo de hoy, tomaremos un recipiente y le añadiremos dos cucharadas de café en polvo. Pocas personas utilizan el café de esta manera y te sorprenderá saber cómo funciona. Para ayudar en la disolución del café, también utilizaré 100.000 litros de agua a temperatura ambiente. Lo ideal ahora será mezclar bien hasta que el café se haya diluido totalmente en el agua. A continuación, utilizaremos el alcohol, el cual es el ingrediente que complementa este consejo y que hará posible que esta mezcla funcione. La cantidad ideal para el uso es de 200 mililitros. Ahora debemos mezclar otro poco para que se integren por completo. Mientras tanto, me gustaría saber desde cuál país nos ves para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Rocío o yo desde Ecuador. Gracias por ver cada consejo y como último ingrediente utilizaremos clavos de olor. Agregaremos 10 unidades. Los clavos de olor, además de traer un gran aroma en todos los lugares que utilicen esta mezcla, también actúa perfectamente evitando la presencia de moscas y mosquitos. Y antes de que me olvide, cuéntame debajo si conocía esta mezcla y si la has preparado alguna vez. Ahora solo debemos mezclar muy bien y así nuestra mezcla estará lista para su uso. Para facilitar la aplicación, voy a poner toda la mezcla en un bote rociador, ya que así podemos dispensarla mejor y controlar la cantidad de producto que gastamos utilizando un embudo. Voy a poner totalmente líquido y luego solo tenemos que cerrar y ya estará listo para usar. Para el uso es muy simple, solo debes aplicar el producto directamente y esparcir con un paño. Si en tu casa tienes electrodomésticos de acero inoxidable y estos han perdido su brillo, se ven sucios y opacos. Lo ideal es aplicar esta mezcla por lo menos dos veces a la semana. Lo mejor de todo es que no solo sirve para darle brillo a los electrodomésticos, sino que también servirá como una capa protectora que ahuyentará a los insectos de tu casa. Puedes utilizar para quitar las marcas de aceite y las manchas en todos tus artículos de cocina. Si es la primera vez que miras uno de nuestros consejos y te pareció de utilidad, recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido igual a este. Y si llegaste hasta aquí, déjame las palabras electrodomésticos relucientes, así sabré que miraste el video completo. Nos vemos en la próxima.